Ese amor, perolito Ya, pasó lo que nunca, pensé que pasara Porque, no acudí a la cita Ella me esperaba A mí no me falta mortificación Y este dolor me parte el alma Morenita dorada Conversamos brevemente Y José iba a echar la suerte Para ver lo que el futuro se deparara Por mí no se preocupara Quién sabía que yo le amaba Y era por curiosidad Gitana Decirle que yo la quiero Porque si este desespero me partiré el alma Ay, que yo también me muero Ay, que yo también me muero Música Yo le entregué mi vida Y de mis amores Ella Cambió las espinas por hermosas flores Y a nadie le falta una equivocación Y a esta oficina Y a esta ofición Me está matando Gitana lele su mano Referente a sus estudios Dijo que pasará el año Y porque el año pasado también pasará Gitana Mi cantana se ha cortado Y mi amor se me ha pausado Mi negra quiso llorar Gitana Ay, decirle que yo la quiero Porque si este desespero me partiré el alma Ay, que yo también me muero Ay, que yo también me muero Sé Que el viento es alegre Trae buena noticia Porque Se siente el luz verde Sopla, sopla brisa Y a flor de labios refleja el amor Su corazón Viene cantando No hay duda que nos amamos Morenita consentida Mi morenita querida Tú eres parte de mi vida Y de mi adoración Tú conoces bien mi herida Ya no habrá más despedida La gitana lo leyó Gitana Decirle que yo la quiero Porque si este desespero me partiré el alma Ay, que yo también me muero 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 Gracias.